Gawla de la Policía Nacional logró la captura de dos extorsionistas de las disidencias de las FARC en el municipio de Tame. Arauca es un departamento que por temor no denuncian las extorsiones. El Gawla de la Policía Nacional logró la captura en flagancia de dos milicianos de las disidencias de las FARC cuando extorsionaban a comerciantes en el municipio de Tame. La Policía Nacional a través del Gawla tiene la oportunidad en un trabajo de investigación criminal e inteligencia. Después de varios meses, durante unos seguimientos, durante una actividad también de inteligencia electrónica, identificar una estructura de apoyo al Gawla Residual 10, especialmente en cabeza de Alain Farley, quien había ordenado generar unas extorsiones en el comercio, especialmente en el municipio de Tame, y donde a través de información también de la comunidad, de denuncias de la comunidad anónimas, nos permite identificar dos delincuentes, en este caso a Aldia Ramón, quien desarrollaba llamadas telefónicas a los comerciantes, diciéndoles que era el nuevo cabecilla de la zona de Tame y que deberían de pagar una suma de dinero de dos a cinco millones de pesos. Esto nos lleva, en el momento que iban a recibir de parte de una de las víctimas cinco millones de pesos, realizar la operación de captura junto a otro delincuente, el cual lo esperaba en una motocicleta. Según el general Fernando Murillo, director del Gawla de la Policía Nacional, con las capturas de estos dos extorsionistas, se le dio un gran golpe a las disidencias de la FARC. Con la captura de estos dos delincuentes, con las últimas capturas que se hacen en Saravena, nos permite dar golpes contundentes contra esta estructura de finanzas del Gawla Díez, y le pedimos a la comunidad que nos siga, por favor, denunciando anónimamente estos hechos para poder nosotros desarticular estas organizaciones. Los guerrilleros de la disidencia de la FARC estarían extorsionando a los comerciantes en el municipio de Tame. Especialmente eran comerciantes, gente trabajadora, gente del sector urbano de Tame, le estaban cobrando entre dos y cinco millones de pesos. Los comerciantes que venían siendo afectados con las extorsiones, denunciaron en el mes de diciembre del año anterior. Las primeras denuncias, sabemos el temor de la comunidad, las recibimos en el mes de diciembre, desde ahí las primeras llamadas que se hacen. Cuando empezamos a hacer seguimiento, identificamos que estos delincuentes estaban tomando la información de las redes sociales, identificaban a los comerciantes especialmente, bajaban las fotografías donde estaba su familia, y luego las enviaban intimidándolos. Esta era la forma y la modalidad que estaban utilizando. Hacemos los seguimientos para identificarlos plenamente, y es como en esta semana se hace su captura. Para el alto oficial, en el departamento de Arauca casi no denuncian las extorsiones por temor de la comunidad. Acá en Arauca casi no se denuncia, digamoslo así oficialmente, estos hechos de extorsión, pero generamos una estrategia desde el año pasado que nos está dando resultado, y es una denuncia anónima, donde estamos protegiendo la vida y la integridad de estos ciudadanos que se sienten afectados el tener que pagarle extorsión a estos delincuentes. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y enviados a una cárcel.